¡Lugas! ¡Todo el sol! ¡Todo el sol! ¡Qué deseas para ti y por todo! ¡Y también para Lucas! ¡Todo el sol! ¡Recuerdos santos vecinos! Detrás de tus apariencias tú te escondes Letrás de falsas caricias te escondes Dices que sabes amar a aquel hombre Pero no sabes que tú lo mejor te escondes En tu destraza señora útil y elegante Es como tú lo que eres mujer en la calle Pero no sabes que yo soy amigo De siempre vuelvo sincero en su marido ¡Mujer, mujer! ¡Mujer, mujer! De la calle Prendes tu cuerpo de noche y de día y no sabes ¡Mujer, mujer! ¡Hay un hombre que te espera! Lleno de amor y de caricia sincera ¡Mujer, mujer! 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 ¡Mujer, mujer Detrás de falsas caricias tú te escondes Dices que sabes amar a aquel hombre Pero no sabes que tú te correspondes En tu detrás de señora fútil, elegante Es como tú lo que eres, mujer de la calle Pero no sabes que yo soy amigo Es hombre bueno y sincero que es tu marido Mujer, 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 mujer de la calle Vendas tu cuerpo de noche y de día y no sabes Mujer, mujer, hay un hombre que te espera Lleno de amor y de caricias sinceras Mujer, 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 mujer Y nos vamos más allá, ¿eh? Mujer, 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 mujer... Gracias por ver el video.